Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Mira Cómo Se Hace, donde siempre te traemos los mejores trucos y consejos para sacarle el máximo provecho a tus aplicaciones favoritas. Hoy vamos a hablar de Kaku, una de las aplicaciones de edición de vídeo más populares y de cómo puedes usar la pantalla verde para poder crear efectos creativos. La pantalla verde es una técnica ampliamente utilizada en la producción de vídeos para superponer y crear efectos visuales impresionantes. Con Kaku este proceso se vuelve accesible y sencillo para cualquier persona que quiera mejorar sus vídeos. Así que quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. Como paso número 1 debes preparar tu vídeo con la pantalla verde. Lo primero que necesitas es tener un vídeo grabado con fondo de pantalla verde o uno descargado de alguna fuente. Esto es fundamental ya que el color verde será la que Kaku utilizará para identificar y eliminar el fondo, permitiéndote insertar cualquier imagen o vídeo detrás de tu sujeto. Si tienes acceso a una pantalla verde física o puedes improvisar con un fondo verde uniforme como mencionamos anteriormente, asegúrate de que la iluminación sea adecuada para evitar sombras. Esto va a ayudar a que el proceso de identificación sea más limpio. Descarga vídeo con fondo verde. Si no puedes grabar tu propio vídeo hay varias plataformas en línea como Pixabay, Pixel o Videobox donde puedes encontrar clic gratuito con pantalla verde. Ya que estás grabando tu propio contenido descargando uno debes asegurarte de que el fondo sea de un color verde uniforme y sin interrupciones para facilitar el trabajo de Kaku. Ahora sí empecemos con los pasos. Lo primero es importar tu vídeo a la aplicación Kaku. Una vez que tengas tu vídeo con pantalla verde el siguiente paso es importarlo a Kaku. Si no tienes la aplicación instalada puedes descargarla fácilmente desde la Play Store para dispositivos Android o desde la App Store para dispositivos iOS. Abre Kaku y selecciona la opción de nuevo proyecto. Ahora importa el vídeo con pantalla verde a tu línea de tiempo tocando el botón añadir. Asegúrate de que el vídeo esté en la primera capa de la línea de tiempo ya que esto será crucial para el próximo paso. Paso número 3 aplicar la herramienta de pantalla verde. Con el vídeo en línea de tiempo es momento de usar la función de eliminación de fondo verde. Kaku ha hecho que este proceso sea extremadamente sencillo permitiendo que tantos principiantes como expertos puedan utilizarlo sin ningún tipo de problema. Selecciona el vídeo en la línea de tiempo para acceder a la herramienta de edición. Busca la opción eliminar fondo o croma. Puede variar según la versión de Kaku que estés utilizando. Kaku va a analizar el vídeo y va a eliminar automáticamente el fondo verde permitiéndote ver el sujeto del vídeo sin ningún fondo original. En algunos casos es posible que el recorte no sea perfecto, especialmente si el fondo verde no era uniforme. Si este es el caso puedes ajustar la sensibilidad de la herramienta para mejorar el resultado. Ahora bien añadir el fondo de tu elección. Ahora que has eliminado el fondo verde es hora de añadir el fondo que deseas para poder completar tu efecto creativo. Puedes elegir una imagen fija, un vídeo, en bucle o cualquier otro contenido visual que se ajuste al estilo que buscas. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Hasta la próxima.